Aquí estamos señoras y señores en este lunes ubicados en la localidad de Río Primero luego del fuerte temporal de la semana anterior, más precisamente el día viernes donde voladura de techos, árboles, fuertes ráfagas de vientos y estamos ubicados acá en esta placita del corazón, muy cerca del barrio Jacuzzi en la localidad de Río Primero. Placita del corazón, una plaza muy conocida, estamos viendo por ejemplo cómo ha quedado este espacio y este monumento típico del lugar que es justamente un corazón donde ha quedado totalmente deteriorado y en el piso como estamos viendo, voladuras de techos, de ramas hay gente que ya está trabajando desde el día viernes, sábado, todo el fin de semana para poder restablecer de a poco los diferentes espacios en la localidad de Río Primero luego de este lamentable temporal del día viernes, como le estábamos diciendo. Nos vamos a acercar para acá, hay gente trabajando, hay vecinos del lugar que ya desde todo el fin de semana están tratando de rescatar lo que se puede vemos que están retirando algunas de las ramas caídas, algunas de los árboles de las plantas que se han deteriorado en el lugar. Estamos acá, estamos viendo. Señor, ¿cómo le va? Buen mediodía. Buen mediodía. ¿Cómo es su nombre? Pacheco Ricardo. Bueno, me dice que usted vive acá, muy cerquita de esta plaza. A una cuadra para allá vivo yo. Y fue una cosa muy fea esto, que vivimos nosotros, una cosa fea. Yo viví, cuando terminé el partido el otro día, salímos para afuera y vivimos con mis hijos que se venía una cosa fea de aquel lado del sur. Y me decimos, guárdeme los antro porque está muy feo, se viene feo. Y empecé a borrar las chapas, que pegó una frente de mi casa, en una planta, pegó una chapa y venimos por el vidrio así, que pasan las chapas borrando por ahí. Es una cosa ya, no sé, nunca he vivido, nunca he vivido. Yo nunca, yo tengo 62 años y nunca he vivido. Bien. Muy feo, muy feo. Y en su casa, ¿cómo fue la situación? ¿Afectó algo puntualmente? No, no, no. Yo voy a unas plantitas, pero no es tanto. No tengo como acá, estas plantas grandes acá, pero nada más que eso. Bien. ¿Fue muy fuerte usted que lo vivió ahí? Es una cosa muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Nunca lo he vivido, nunca. Bien, y acá en la placita que queda muy cerca de su casa, bueno, ahora están tratando de recomponer lo que se puede. ¿Es todo el fin de semana estuvieron así? Sí, todos trabajando, todos los fines de semana trabajando. Con el chico, con él que me ayuda. Y nosotros, si yo no lo conseguimos, porque están todas ocupadas. Hay en el centro, que han sacado todas las plantas. Ahí están las plantas, por otro lado, acá hay plantas. Y nosotros hacemos lo que podamos, con hacha, con cosas, pero qué va a hacer. Bien, bien. Han recibido ayuda de muchos lugares, pero de cualquier manera queda mucho trabajo por delante. Sí, sí, tenemos por 10 días más fácil, fácil para limpiar todo, fácil. Bien, bien. Vamos a hablar acá con su compañero. Señor, ¿cómo es su nombre? José Luis Colasó. José también vive por acá cerca. Acá lo vemos con las ramas. ¿Cómo fue un poco esa situación? Sí, terrible, terrible. Cosa que no se ha visto nunca. La primera vez que veo esto, que voltea tantas plantas, tantos daños. Muchos techos ahí en el barrio mío, volados ahí. Sí. Un montón de techos volados, así que, ¿qué vas? A construir de vuelta que vas. Bien, y este lugar, esta placita, es un lugar que suele ser muy concurrido. Es un lindo espacio que vemos con muchos lugares cómodos para la gente, para la familia. Sí, vienen los chicos, se sientan a tomar, a jugar. Toman una gaseosa, juegan, vienen las señoras, toman mate, toman mate. Y se pasa en la tarde. Claro. En la tarde, ahí abajo las plantas, sombra. Bien. Vemos que ahora ya han ido de a poco sacando algunas ramas, bueno, algunos árboles que lamentablemente han caído. Pero ese día viernes, cuando empezaron a observar la localidad, ¿qué le pasó? Sí, esperamos que pasaran muy pronto. En la oscuridad, con la tiniebla que no se podía ver nada, sin luz y nada, cálculate. Era terrible. Sí. Fueron todos daños materiales, no hubo gente herida, en ese sentido, ¿cómo fue un poco más la situación? No, no, menos mal que ahí en el barrio mío no había herido, vi andando recorriendo por ahí y no ayudando a la gente, que para ayudarle. Sí, no había herido, menos mal. Gracias a Dios. Bien. ¿Cuánto tiempo hace que vive acá en Río Primero? En toda la vida. ¿Cuánto pasó algo así? No, no. Antes pasó así, unos años atrás pasó y... pero no tanto así. Claro. Usted me dice que 60 años viviendo acá y hace 14 años aproximadamente hubo algo, pero no fue tan fuerte. Sí. ¿Cuándo era, Ricardo? Sí, hace como, 14 años o menos. ¿Cómo fue hace 14 años más o menos? Hace 14 años que hubo, agarró como una lonja, ¿viste? Sí. Ha sido una cosa, que ha agarrado mi casa, todo así, y para allá hace un poco. Pero no fue todo en todo el pueblo, ¿viste? Claro. Fue como una lonjita. No me acuerdo bien, porque 14 años hace fácilmente eso. Pero no lo hago tanto como ahora. Claro, algo así como esta situación nunca. Nunca, 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 porque agarró todo el pueblo. Sí. Agarró todo el pueblo. La otra cosa, como te digo yo, agarró una franja. Pero una cosa ya que no se puede explicar. Estamos viendo, bueno... Incluso, te digo más, que la semana pasada inauguramos la plaza. Sí. Y mira cómo lo ha dejado. Claro. Está muy bonita, está bien. El dibujo está allá. Sí, sí, el mural allá. Lo habían inaugurado la semana pasada. Y limpiamos, limpiamos, nosotros estamos en mantenimiento acá. Sí, sí. Esta plaza, aquí a la plaza, la otra plaza, ahí estamos todos en mantenimiento. Sí. Y nos pidieron que limpiáramos todo acá porque vienen, inauguraron. Y vienen, inauguraron, vienen ahora y... Impresionante. Claro, ahí me dejó nosotros, linda, para que... Para que vengan, jueguen los chicos, las mujeres vengan a tomar mate. Sí. En las tardes, la gente viene a la noche, ahora que hace calor. Vienen, están algo para picar, pican acá. Tienen luces, tienen todo. Y si quieren, quieren escuchar música. Y yo los voy, ahí tienen una cosa para enchufar ahí. Yo vengo, tengo un candado, ¿viste? Le vengo a la puerta y yo, y pueden escuchar música, que quieren. Después ven en el cierre y yo, ¿viste? Pero, yo no quiero. Hubo algunos lugares de la localidad con destrucciones totales, galpones. Y en la zona, no solo urbana, sino que en algunas zonas más de campo. Sí, ahí de aquel lado, del vaso sur allá, pasando la vía, sí. Ahí volteó más galpones. Si ustedes van a andar por aquel lado, o aún en esta dirección, de aquel lado, hay galpones tumbados. Yo no ando por ahí, porque me han dicho así. Que la estructura, supone esa estructura, así. Sí, los tinglados. Sí, los tinglados de esos, la tiró de aquel lado, para este lado. Ahí pasó la ruta, la vía y todo, y cayó acá sobre esta. Es una cosa allá... Tremendo. Tremendo, tremendo. Cacías, que son de forma muy... una cacía como esa. Es que está ahí. Sí, sí. Estaba ahí, sé que moldearía, moldearía, una fárrica de papel. La tiró como 100 metros por acá, con porla, con todo, con material, con herramienta, todo. Sí, sí. Una cosa... Fue fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Bueno, entre todos los vecinos, ahora, de a poco, van tratando de ayudarse, de colaborar. Ahí llegué, en mi casa, y al frente de mi casa, volteé una planta, en el acto, fuimos como un hacha, pusimos la chaca, qué sé yo, justo caí por la puerta, y después, otro vecino, también, fuimos a ayudar, cargar una chapa, ayudamos, todos, un poquito cada uno. Bueno, pues, si no ayudamos así, no, no. No, no, es una cosa muy, muy, muy fecha. Me dice que, bueno, esto, por supuesto que le va a llevar varios días poder, de a poco, volver a retirar todo lo que se ha caído. Sí, sí, no, acá, mira, tenemos para, para, por una semana, bueno, para sacar todo, porque, porque acá nos suponen que nosotros vamos a sacar de afuera. Mañana pasará el cambio, mañana ha pasado, no queremos sacar de afuera, porque Víctor queda ahí en la calle, y sacamos nosotros, no pueden pasar las autos, ¿viste? Claro. Mañana sacaremos, si me dicen, sacalo de afuera, sacaremos, pero ahora no podemos. Bien, bien. Bueno, gracias por compartir su testimonio, lo dejamos seguir trabajando. Bueno, bien, gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, acá, una de las placitas en la localidad de Río Primero, un espacio verde donde concurre mucha gente, mucha familia, como nos decían recién ellos, el día viernes, la semana pasada, previo a todo este temporal, se había reinaugurado aquel mural que estamos viendo de fondo, un espacio verde muy lindo en Río Primero, una de las plazas y uno de los sectores afectados con este fuerte temporal en esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.